José Abijail García, de la mano del SABES, ha canalizado sus esfuerzos para cambiar la vida de sus estudiantes. Esta institución, en el marco de sus 20 años, reconoce su determinación e iniciativas. Mi estadía por el SABES comienza desde el 2002 como estudiante de primer semestre en la comunidad de Milpillas de Santiago. El centro de trabajo se llama así, Milpillas. Como estudiante creo que fue muy fructífero, ya que los maestros me enseñaron siempre a seguir luchando por nuestros sueños, a crecer como persona y a no dejar de siempre estar preparándonos para poder ser alguien de la vida. Me inscribo a la licenciatura en Educación Física y a partir de ahí soy licenciado en Educación Física, estudio una maestría en Entrenamiento Deportivo. Actualmente estoy como profesor del SABES Casitas y del SABES Misión de Chichimecas. Inicié ahorita un proyecto de atletismo. Los alumnos que viven ahí son de comunidades muy lejanas, caminan incluso dos, tres horas para poder llegar hasta la escuela. En algunos días de la semana voy a la escuela por las tardes y me dedico a entrenarlos físicamente a ellos. Como maestros tenemos que dar un poquito más de lo que realmente hacemos para que nuestros alumnos sobresalgan y se den cuenta que las cosas se pueden lograr. Gracias a su tutela, uno de sus alumnos pudo competir en el Mundial de Carreras de Montaña en Bulgaria. En el mes de junio era el evento nacional en la ciudad de Colima. En esa ciudad se realizó la competencia nacional de carreras de montaña. Sin embargo, cuando vamos y competimos, uno de mis atletas queda en tercer lugar. Y en el momento de la premiación nos dicen que eran los tres primeros lugares los que clasificaban para representar a México en el Mundial de Carreras de Montaña. Se pudo finalmente, y gracias a Dios, poder asistir a ese evento mundial en el que fui invitado como delegado representando a la delegación mexicana de atletismo. Los invito a que no nos rindamos, a que sigamos luchando con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza, sin olvidar que lo que pasa por nuestra mente pasa por nuestra vida. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.